Esta semana averiguamos qué los estudiantes piensan acerca de los planes de comida y también cómo la administración los planifican. Ahora les muestro mi reporte. Estos son los tres planes de comida aquí en la Universidad de New Paltz. Algunos son más flexibles que otros, pero los tres requieren que cada estudiante vaya a Hasbrook, el servicio más grande de estilo buffet. Los planes también ofrecen una cierta cantidad de dinero para gastar en las otras tiendas de las cafeterías. Les preguntamos a los estudiantes lo que piensan sobre esto. Parece que no hay muchas opciones y estás limitado a esos tres planes. Preferirías si nos dieran más dinero para ir a Oscars porque la comida es mejor. Yo hice los cálculos y en realidad estás supuesto a usar $14 al día, pero eso no nos da flexibilidad. También fuimos a la oficina de CAS, la empresa privada que establece los planes, para conocer su perspectiva. Creo que lo que la gente se opone y le molesta es estar obligado a hacer algo. En primer lugar, están molestos por verse obligados a comprar un plan de comida. También se molestan por estar obligados a comer en un solo lugar. Yo no culpo a los estudiantes por querer esto, pero todo el mundo quiere que los precios sean bajos y quieren que las opciones sean buenas y abundantes, pero alguien tiene que pagar. Según el ejecutivo de CAS, estudiantes tendrán que pagar al menos $700 dólares más para poder tener más opciones disponibles.